Efectivamente, mire usted, yo qué más diera por estar en el lugar de Héctor. Estamos el día de hoy con Leticia Román. Bienvenida, Leti, ¿cómo estás? Encantada de tenerte el día de hoy con nosotros. Y sobre todo, porque a ver si le bajas la energía, le bajas el estrés a este muchacho, le bajas todo lo bajable, porque bien que lo necesitamos. Y no nada más él. Yo creo que todos en esta ciudad, esa calle se disfruten. Que no ibas a hablar. Necesitamos de esto. ¿Qué tipo de masaje le estás dando? Mira, ahorita estamos lo único haciendo, aplicando la crema. Y lo que te comentaba, lo que vamos a hacer en la espalda es un masaje que ya entra en la terapia psicocorporal. Lo que vamos a hacer, o sea, un masaje normal, son amasamientos como estos. Ajá. O sea, como nos hacen a todos en los espacios. Ahora, dentro de la terapia corporal lo que hacemos es, si tú te das cuenta, el cuello está como hundido. Sí, sí, se le nota muy, muy, precisamente. Entonces... Se le cayó a su mamá de bebé. Es probable. Dicen que se le cayó a su mamá de bebé. Lo que vamos a hacer... Y no tomó así. A ver, y entonces le estás apretando. Es ir haciendo un desbloqueo de la musculatura. Ajá. No es doloroso, ¿no? Es ir reacomodando los músculos, sí, de esta forma, para que bajemos la musculatura a su espacio natural. Aquí es donde tú te puedes dar cuenta si hay tensión o no, o esto se le hace a todos los pacientes. No. Mira, como tú dices, y bien dicho, todos tenemos cierto grado de tensión. Sí. Algunos más que otros. Por ejemplo, tú haces mucho deporte, ¿verdad? Ajá. Es maravilloso hacer deporte, pero lo único que nos hace falta es también a tener técnicas de relajación. Claro. Técnicas de desbloqueo muscular. ¿Por qué? Porque cuando hacemos deporte, forzamos nuestros músculos. De hecho, en la terapia, en los ejercicios, digamos, en los que está haciendo ahorita Héctor, hay una parte al final que es para descontracturar y para elasticidad y para quitar. Exacto. Como esto que nos hemos pasado una hora haciéndolo. Pero la mayoría de los que lo hacemos, como que dices, ay, no, eso ya, eso ya, eso rápido, eso sin toda la constancia. Y la verdad es que debería ser para contrarrestar un poco la tensión y la fuerza que hacemos cuando hacemos el ejercicio. Mira, por ejemplo, todos los deportistas a nivel profesional siempre tienen al final una sesión de desbloqueo. ¿Sí? Esto, por ejemplo, lo podemos denominar dentro de los masajes como un masaje profundo. ¿Por qué? Porque no estamos sobre la superficie solamente, sino que estamos involucrando las capas medias, intermedias de los músculos para que haya realmente un reacomodo a nivel corporal. Ah, muy bien. ¿Cuánto tiempo debe durar este masaje? Dura alrededor de una hora. Ay, qué rico. Y dependiendo de la necesidad de cada persona. Entonces, cuando terminamos de trabajar, ahorita es así como muy superficial, ¿no? Sí, claro, claro. Pero cuando terminamos de trabajar, por ejemplo, te preguntamos, Héctor, ¿sientes alguna diferencia de este lado al otro? Ahorita vamos a traer el micrófono para preguntarle, que yo creo que ya funcionó, porque ya lo estoy viendo que está más relajadito. Ya no habló. Muchas gracias. A ver, muchachito, ¿cómo se va sintiendo? ¿De plan no tengo que hablar? ¿Ves? Ya no quiere ni hablar. Eso está muy bien. Deberías de venir diario, hija. Yo encantada. Diario. Lo que pasa muchas veces, que es cierto, la persona casi al final de trabajar toda la parte posterior ya está dormida, o está incluso a veces hasta roncan. ¿Por qué? Porque el estrés es uno de los problemas más grandes que estamos teniendo en Ibersalus. De hecho, a Héctor le acaban de diagnosticar un estrés severo. Exacto. Y ya parece ser que está tomando acciones sobre eso. Claro. Porque al final el estrés nos suena como algo, ay, es que tengo estrés, ay, estoy muy estresada. Y la verdad es que es una de las enfermedades de nuestro siglo, de las más peligrosas y las que más pueden afectar a nuestros órganos, a nuestro sistema nervioso y a nuestra salud en general. A todo nuestro organismo. ¿Por qué? Porque en cada persona el estrés se manifiesta de formas diferentes. Claro. Ahora, nuestro cuerpo sí tiene cierta capacidad de aguantar esos estímulos externos. ¿Qué es el estrés? Los estrés, los estímulos que recibimos del medio ambiente. Sí. Hacia tráfico, problemas en casa, lo que quieras. Ok. Pero llega un momento en que realmente nuestro organismo se satura y es cuando empezamos a sentirnos mal, a tener padecimientos y después enfermedad. ¿Cualquier persona es apta para este masaje específicamente el que le estás haciendo, Héctor? No todas las personas. Tenemos que ver, por ejemplo, las personas mayores o gente que tenga problemas de osteoporosis, por ejemplo. Sí se puede trabajar con ellas, pero a un nivel mucho más útil. Mucho más suave. Algo más relajante, más que terapéutico. Ahora, dentro de las terapias de masaje que nosotros manejamos, incluimos ya sea sauna o baño de temazcal. ¿Por qué? Estoy babeando. Eso que hizo fue... ¡Wow! Una cosa como... A ver, ¿cómo que hiciste? ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! Yo estoy babeando, estoy como perro. ¡Wow! ¡Qué rico! Exacto. Como perro babeando. ¿Dónde te podemos localizar? No, ya está regresando a la normalidad. ¿Dónde te podemos localizar y cuáles son tus redes? Mira, soy Leticia Román. ¿Leticia Román? En el celular 5554-132931. Ajá. Mi correo electrónico es unidosenlaluz arroba yahoo punto com punto mx. Buenísimo. Y face om shakti om. Om shakti om. Pues muchísimas gracias, Leti Román. Te agradecemos mucho que hayas venido a relajarlo. Ojalá que puedas venir más seguido. Yo encantada. Porque este muchacho necesita pues aflojar sus carnes, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros.